David Malpass. El presidente estadounidense Donald Trump postuló a David Malpass el miércoles para conducir el Banco Mundial. El exalto funcionario del Departamento del Tesoro se convierte así en una opción controversial por ser un fuerte crítico de la entidad dedicada a otorgar financiamiento para el desarrollo y de su institución hermana, el Fondo Monetario Internacional. De lograr el apoyo de la mayoría de accionistas del Banco Mundial, Trump tendría la oportunidad de reformular su funcionamiento. Estados Unidos es el mayor contribuyente del Banco Mundial, dándole más de mil millones de dólares anuales. Mi administración ha considerado una alta prioridad asegurar que los dólares de los contribuyentes se han gastado sabia y efectivamente, que sirvan a los intereses y valores estadounidenses. David ha sido un firme defensor de la rendición de cuentas en el Banco Mundial durante mucho tiempo. Trump describió a Malpass como un hombre extraordinario y aseguró que es la persona correcta para el cargo que quedó vacante desde el 1 de febrero tras la inesperada renuncia de Jim John Kim a menos de la mitad de su segundo mandato. Soy muy optimista de que podemos lograr avances para crear un crecimiento en el extranjero que nos ayude a combatir la pobreza extrema y aumentar las oportunidades económicas en el mundo en desarrollo. De 62 años, Malpass ha calificado de corruptas las políticas de préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y se quejó del financiamiento que reciben China y otras naciones relativamente ricas. Las nominaciones comenzarán a ser recibidas el jueves y hasta el 14 de marzo para que el nuevo presidente sea electo antes de las reuniones de abril de ambas instituciones. Cualquiera de los 189 países miembros del Banco Mundial puede postular un candidato. Gracias por ver el video.